Lola, yo no quiero estar aquí. Ay, calma, niña Esperanza. Tal vez ahora las cosas no sean tan malas. Quiero estar con Elsa. La extraño. Ella va a regresar por ti, niñita. No se va a rendir. ¿Tú crees que va a estar tan tranquila lejos de ti? Mientras tanto, yo te voy a cuidar, ¿está bien? Gracias, Lola. ¿Tú no vas a dejar que nada malo me pase? Te lo prometo, niñita. Iris. Iris. Ay, ¿qué te pasa? Escúchame, presta atención. ¿Qué quieres? He estado pensando mucho en nuestra situación. Y no quiero que se repita lo de la vez pasada. ¿A qué te refieres? A que nos quedemos sin plata y tengamos que recurrir a ese abogaducho. Quiero que me des la información de toda la plata que tenemos. Los ingresos, los gastos, todo. Yo voy a controlar el dinero. Ese es un chiste de mal gusto, ¿no, César? ¿Qué pasó? La sopa te quemó el cerebro. Hablo en serio, Iris. Yo soy el hombre de la casa. Y voy a controlar las finanzas. ¿Qué sabes hacer, César? Aparte de manejar mal y seducir mujeres. ¿Cómo vas a ganar plata? Porque a mí no me vas a sangrar. No me provoques, Iris. Mira. Si tu ex te aguantaba estos berrinches, haya ella. En esta casa, la que tiene la plata es la que manda. Así que, ya sabes quién manda. Tu mamá tiene la plata. ¿Cómo? Ella es la que manda. Tú tienes que estirar la mano cuando vienes un sol. Tú no eres nadie, Iris. Eres nada. ¿Sabes qué, taradito? Quiero descansar. Hace mucho tiempo que en esta casa no hay paz. Así que, ahórrate tus comentarios, ¿ya? Yo sé muy bien cómo son las cosas. ¿Escuchaste eso, niña? ¿La abuela? Vamos, vamos, niña. Vamos a ver. ¿Lola? ¿Hay alguien en casa? ¿Lola? 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 Esperanza, mi amor, ¿volviste? Este es el mejor regalo que pude tener. Lola. ¿Lola? Lola. ¿Mamá? Han sido Iris y César. Claro, claro, justo cuando me arrestan, llegan ellos y se llevan a Esperanza. Demasiada coincidencia. Sí. Pero, ¿quién más querría meterme a la cárcel? Solo ellos. Ay. Dios. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Hasta dónde es capaz de llegar esa mujer y el desquiciado ese? ¿Tanto poder tiene? Iris, hijita, mi amor. ¿Mi amor? Ella es el mejor regalo que me pudiste dar. Y lo hiciste tú solita, corazón. Ah, 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 ah. Mamá, no me vengas con payasadas, por favor. Mírate. ¿Qué eres ahora? ¿Cen? ¿Buenas vibras? Hice la pariusha barba. La fiesta del perdón. Es que aprender a perdón. Es que aprender a perdonar es tan sencillo. Deberíamos hacerlo juntas alguna vez. Tenemos tanto que compartir. Iris, 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 por favor. Créeme. Tengo miedo, Lola. No quiero que se peleen como antes. Sé que en el pasado muchas veces fui injusta contigo. Pero quiero que a partir de ahora las dos procuremos el perdón. Mamá. ¿Qué te has fumado? A partir de ahora quiero que tengamos una relación horizontal. Quiero que me lo cuentes todo. Solo así podremos ser una familia de verdad. Quiero que tengamos objetivos. Una meta cada día. Quiero que saquemos adelante a esta familia. Uf. No sé qué decirte. Quiero conocerte de verdad. Eres la única hija que me queda. Y no quiero perderte a ti también. Ven. Déjame darte un abrazo. Ahora sí, de verdad. Lleno de paz. ¿Cómo hiciste con el dinero? Ya sé. Perdóname. Me fui y no te dejé nada. Lo que pasa es que estaba llena de rabia contra ti. Quería castigarte injustamente por haber metido a ese tipo a la casa. Y me llené de rencor, de furia. Pero logré perdonar. Un día estaba meditando y pensé... Pero... Sao en tu casa. Lo que pasa es lo que pasa con tu café. Lo que pasa con tu casa es lo que pasa con tu casa... Yo no, no папa, te p enforce...